bienvenidos amigos de su canal porfirio bienvenidos a todos los aspiracionistas bienvenidos a los que trabajan a los que no están esperando una dádiva del gobierno bienvenidos a todos aquellos que se levantan en la mañanita aflojan su cuerpo se dan un baño y se van a chambear en tren en combi o en su propio auto bueno hay que saludar también a aquellos que se van en burro porque el trabajo es digno y digno aquel que se gana su pan con el sudor de su frente bienvenidos a todos y sobre todo bienvenidos a los que no se van de trampa para el norte en el tren bienvenidos otra vez amigos a todos los aspiracionistas y pues amigos tenemos que tenemos un presidente destructor es un destroyer como dijeron en inglés la verdad es que se quedan cortos todos los que dicen que la cuarta transformación no es otra cosa que una destrucción o una deformación se quedan cortos ya destruyó el sistema de seguridad con sus abrazos no balazos este delincuente que tenemos como presidente porque no es un presidente amigos es un delincuente es amigo es amigo de los delincuentes y ya lo destruyó con sus abrazos no balazos a quien se le ocurre que los delincuentes o toda la delincuencia va a parar con abrazos y besos a los delincuentes es como darles premios no así no se para la violencia ni a ni un violento la violencia se para con la fuerza del estado aplicando las leyes siendo severos más que ellos porque amigos la guerra no se acaba hasta que no viene un vencedor o hasta que no haya un vencedor y la paz viene cuando hay un vencedor cuando hay un vencedor ya sea el ejército o ya sean los delincuentes entonces vamos a tener paz ustedes por quién están por el gobierno que gane el gobierno o que ganen los delincuentes porque es como se va a conseguir la paz que haya que haya un ganador y si son los delincuentes yo les aseguro que tenemos paz porque si los delincuentes gobiernan pues se acabó la violencia amigos y pero si gana el gobierno pues también se acaba la violencia uno de los dos tiene que ganar para que se termine la violencia amigos y haya paz porque la paz viene cuando hay un ganador si estuviera gobernado don porfirio díaz amigos estuviéramos en paz en los tiempos de don porfirio díaz había paz porque estaba la ley del garrote amigos porque don porfirio díaz vino con talayotes y a paz y pacificó el país pues este desgraciado que tenemos como presidente ya destruyó eso ya la inseguridad está por las nubes y ya no pudo sus abrazos no balazos fracasaron como en todo lo que han prendido es un fracaso ya tienen cinco años en el gobierno y es un fracaso un presidente fracasado ya destruyó el sistema de salud con sus ocurrencias destruyendo el seguro popular y haciéndole creer a toda la chariza a todos los encandidatos que vamos a tener un sistema de salud como el de dinamarca imagínese usted cuánto dinero nos costaría tener un sistema de salud como el de dinamarca eso es imposible amigos es imposible pero por otro lado pues ya destruyó ya destruyó el sistema de salud no hay medicinas en los hospitales niños están muriendo mujeres están muriendo todo el mundo se está muriendo por causa de que no hay medicinas ya lo destruyó ya no tiene arreglo ya destruyó la educación ahora nuestros niños no van a aprender matemáticas amigos en las escuelas los niños nuestros niños van a aprender humanismo mexicano porque tenemos unos maestros que no los califican o sea no les hacen pruebas a ver si de veras saben dar clases o no porque eso no le gustó al tlatoani no 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 que haya maestros aunque no sepan dar clases nada más que enseñen el humanismo mexicano eso es todo la educación ya la destruyó ya destruyó la infraestructura por todo el país no tenemos infraestructura todos los recursos los desvió a su maldito tren maya que lo único que está haciendo es un ecocidio allá en yucatán allá por toda la península eso es lo único que va a traer el tren maya destrucción del medio ambiente y aparte va a ser una carga al erario porque ya se están desviando o ya se están promoviendo o están apartando a 1500 millones de pesos para mantener ese tren caminando imagínese usted es una tiradera de dinero pues ya destruyó amigos la infraestructura no tenemos carreteras no tenemos ya se acabó eso ya no hay pavimento para las carreteras ya no el bacheo amigos el bacheo imagínese usted cómo está el bacheo no 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 es un desastre esta bestia que tenemos como presidente y ahora amigos ya destruyó el sistema de inmigración ya destruyó el sistema de inmigración ya lo destruyó con su paso libre que pasen todos los migrantes porque aquí somos humanismo mexicano pues ahí están ya ya está destrozado eso ya no hay control está está destrozado ya estarán muy contentos todos los encandilados con su presidente destructor amigos ya fracasó eso de sembrando vida en centroamérica y que hace unos días por ahí en la mañanera andaba luciéndose de que había tenía pruebas dice yo tengo pruebas de que eso funciona y de que los migrantes ya nos están saliendo de sus países porque ya están sembrando vida imagínese usted en la idiotez y las babosadas de este miserable inquilino que tenemos como presidente amigos es una bestia los migrantes llegan y llegan a chiapas cruzan el río su chiate y se suben a la bestia amigos ya tenemos ahí reportajes cómo está todo ya hasta se detuvieron los trenes porque hay miles de migrantes subidos arriba de la bestia arriba del tren viajan de trampa los migrantes toman pasillos en terminales y calles amigos es un desastre la inmigración hay migrantes por todos lados ya tenemos migrantes en las terminales de los camiones en las terminales de los autobuses ya tenemos migrantes arriba del tren por todo méxico hay inmigrantes amigos porque huyen de venezuela los migrantes si es que este loco de palacio ama y alaba que ese modelo de gobierno es el mejor si entonces es el mejor ese modelo de gobierno entonces porque están huyendo de guate de venezuela amigos porque están huyendo de venezuela para los trenes de carga porque ya no pueden cargar con tanto migrante porque este loco de palacio los deja entrar como pedro por su casa y pasen de migrantes y háganle como quieran amigos porque no sé y esos migrantes no se quieren quedar en méxico ellos les preguntan y dicen no 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 yo no me quiero quedar en méxico yo quiero transitar por méxico y porque les tenemos que dar tránsito amigos porque tenemos que nosotros mexicanos batallar para darle tránsito a toda esa gente si no se quieren quedar en méxico entonces que no entren a méxico porque le vamos a estar los mexicanos teniendo que sufrir con tanto migrante que quieren llegar a los eeuu que quieren llegar a su sueño mexicano y por americano y porque no se quieren quedar en méxico no que méxico ya era una potencia nos dice el cabecita blanca que hay muchísimos empleos no que hace falta mano de obra porque no se quieren quedar entonces en méxico si en méxico ya tiene todos esos programas de sembrando vida ya se acabó la pobreza según el inquilino de palacio ya no hay pobreza entonces por qué no se quieren quedar dice que estamos muy bien porque siguen salir y entonces si estamos muy bien porque siguen saliendo de centroamérica que él ya repartió dinero en centroamérica y que se deben de quedar porque allá la sembrando vida y que jóvenes construyendo el futuro eso es lo que dijo eso es lo que dijo que hay tantos jóvenes allá en el salvador en guatemala en nicaragua en honduras en cuba todos los jóvenes ya están allá aprendiendo un empleo porque ya estamos con el programa jóvenes construyendo el futuro pero siguen saliendo de esos países porque el presidente humanista el presidente mexicano este inquilino que tenemos en palacio nacional el presidente más humanista de toda la historia porque no les pone un tren a todos los migrantes que están ahí en chiapas que se cruzan en ellos situache su tuache como se llame porque no les pone unos vagones de tren bien acomodados con aire acondicionado con sus tres comidas al día con camas y que los lleve a la frontera del norte no que es el presidente más humanista el presidente más humanista y el humanismo mexicano a todo va por amigos la gente durmiendo ahí en las en las calles subiéndose al tren subiéndose allá en la frontera de eeuu allá está él amigos el gential de inmigrantes durmiendo al aire libre haciéndose del baño por allí amigo es un desastre es un desastre y este es el humanismo mexicano a todo vapor y todavía se atreve este inquilino de palacio a decir en las meninas que que a él porque le preguntan oiga se están subiendo al tren y que ya pararon el tren y las mercancías no dice a mí las mercancías no me importan ni ni el tren me importa a mí lo que me importa son los migrantes vean la hipocresía todavía se burla todavía se burla de los migrantes chiapas está abarrotado de migrantes no hay una estrategia para hacer qué hacer con tanta gente está abrumado está fracasado este sistema de inmigración ya fracasó ya fracasó completamente el inquilino de palacio un presidente fracasado y aunque obrador sigue engañando con programas de sembrando vida que ya está funcionando la verdad es que siguen y siguen saliendo de esos países y siguen saliendo los mexicanos rumbo a los eeuu y por qué quieren ir a todos a los eeuu porque no se quieren quedar en méxico si en méxico tenemos las para estatales tenemos peme tenemos las efe y ya vamos a hacer otra compañía para estatal del gobierno que se llama litio litio mex tenemos los ejidales tenemos las tierras comunales por qué no se quieren quedar en méxico si tenemos el mejor sistema del mundo sistema para un país sistema de gobernación sistema económico es el mejor del mundo porque no se quieren quedar no se quieren ir todos a eeuu a como de lugar